Me voy a ir como a las 11, ahí está Julio, mire, con la mula, con la mula, mire Jorge, mire Julio, saluda ahí Jorge, Julio, dígale ahí, qué pedo, qué pedo Jorge, todo macizo, mire, la mula, brava la mula, está el Julio, mire, ya va para el maizal, hay tres maizas, tres lotes, tres lotes, elote de gelo, ahí va la pizunga, pizunga, muñeca se llama, va pues Julio, vaya, vaya pues Julio, ahí llamo yo cualquier cosa, va para la chamba Julio, el chambeador, Polache, mire, igualito a Polache, ahí se va a subir, a ver si se puede subir, salió arriado, súbale, métale turbo Julio, mire Julio, a ver si se va a subir, maquinón esa máquina que anda, una forranger a ver si se va a subir, tal vez con la mula, ya va a subir, tal vez con la mula, ya va a subir, tal vez con la mula, si se va a subir, tal vez con la mula, escucha, por ejemplo, v ¡Gracias!